Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre, Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por la pasión dolorosa de mi amado Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de mi amado Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de mi amado Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de mi amado Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de mi amado Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de mi amado Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de mi amado Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de mi amado Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de mi amado Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de mi amado Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por la pasión dolorosa de mi amado Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de mi amado Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de mi amado Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de mi amado Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de mi amado Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de mi amado Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de mi amado Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de mi amado Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de mi amado Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de mi amado Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por la pasión dolorosa de mi amado Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de mi amado Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de mi amado Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de mi amado Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de mi amado Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de mi amado Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de mi amado Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de mi amado Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de mi amado Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de mi amado Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por la pasión dolorosa de mi amado Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de mi amado Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de mi amado Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de mi amado Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de mi amado Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de mi amado Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de mi amado Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de mi amado Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de mi amado Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de mi amado Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por la pasión dolorosa de mi amado Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de mi amado Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de mi amado Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de mi amado Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de mi amado Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de mi amado Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de mi amado Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de mi amado Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de mi amado Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotaste del sagrado corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Oh sangre y agua que brotaste del sagrado corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Oh sangre y agua que brotaste del sagrado corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Oh Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable, vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia en nosotros. Para que, en momentos difíciles, no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que, con gran confianza, nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia mismos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.